Ya, chicos, buenas. Nos hemos quedado lo que es la última semana, bueno, la clase anterior, ¿no? Con el grupo CD, tanto PO como ordinario. Ya, nos hemos quedado lo que es en el tema de teorema del resto. Hemos hecho lo que son las propiedades, la teoría, y ahora pasamos a lo que son fun de ejercicios. Si te habías percatado en tu class room, te hemos enviado a la ficha, ahí está colgado la ficha, ya. Y hay personas que preguntarán, profe, ¿no me has enviado? Sí, te he enviado. Y si por ahora ven, no has entrado a tu class room, o sea, a tu correo Gmail, y no lo tienes, pide la Jaron, Jaron lo tiene y te va a pasar, ¿no? Pero acostúmate de una vez a descargarlo desde tu class room. Listo, ya hicimos la teoría de la última clase, que fue, bueno, creo que con la CD fue... Ahora pasamos a lo que son fun de ejercicios de teorema del resto. Ya, a ver, empezaremos los que es desde el primer ejercicio. Me dice, profe, el problema número uno, allá del resto de la siguiente división. Ahí veo la parte de acá. Problemas, problemas. Ya sea, que sea. Ya, a ver, el problema número uno, chicos, me está diciendo lo siguiente. Allá del resto de la división, me da esta división, ¿no? Me dice cinco veces que hice la división. Menos dos veces X a la 14, más el valor de X al cuadrado, y esa parte voy a restarle, menos. La división vamos a dividirlo entre el X al cuadrado. ¿Más cuánto voy a sumar esto? X al cuadrado, más... Ya. Listo, me pide calcular el resto de expresión. Y el problema número dos, a ver qué nos dice. El problema dos, ¿qué me está pidiendo? El problema dos me dice lo siguiente, a ver. Con respecto a la división, tengo tres veces X a la 72, más cinco veces X a la 17, más tres veces X menos cuánto, menos 5. Por eso vamos a dividirlo, en lo que es X al cuadrado, y esta voy a sumarle más cuánto, más... Listo. Y te hace las siguientes preguntas, ¿no? Indicar si es verdadero o es falso. Ya, empezamos. El primero me pide calcular, bueno, el término independiente es de los restos. Me dice, no, no. Hallar la suma de coeficientes de dicho resto obtenido. Me pide, por eso, primero hallamos el resto, y luego recién voy a sumar lo que son los coeficientes. Tú dirás, profe, dividiendo el divisor de segundo grado, automáticamente aplicamos lo que es corte. Claro que sí, pero sería un poco complejo completar todo, ¿no, profe? No voy a estar completando, pero ¿cuántos términos faltarían? Es un poco tedioso, ¿no? Bueno, como te pide hallar la suma de coeficientes de el resto, me conviene aplicar mejor el teorema del resto. Profe, ¿qué me decía el teorema del resto? Primer paso, te recuerdas el divisor. ¿Qué pasaba con el divisor? Tenía que igualar a cuánto? A cero. Segundo paso, ¿cuál era? Despejar. X al cuadrado me dice que es igual a cuánto. Más uno pasa como si uno ha cambiado. X al cuadrado sería cuánto menos. Y el tercer paso, ¿cuál es? El tercer, profe, es reemplazar en el dividendo. Tengo el dividendo. A ver. 5 veces X a la 21, menos 2 veces X a la 14. Más el valor de X al cuadrado, y esto voy a reemplazar en el 7. En aquellas expresiones que yo, chicos, vea lo que es X al cuadrado, o mayor a X al cuadrado, voy a reemplazar el valor de cuánto? Acá, X a la 21. Voy a darle la forma. Primero hay que darle la forma. ¿Qué te parece si este X de acá, chicos, lo colocamos así? X al cuadrado. ¿A por cuánto? Profe, sería a la 10. Yo creo que sí. 2 por 10, 20. Profe, por 1. Por X, te resultaría 20. 2 por 10, 20. Me asumo 21. Listo. ¿Menos quién? Menos. 2 veces el X a la 4. Bueno, la 14a. Puedo colocarlo X al cuadrado elevado a cuánto? La 7 más 7 por 2. ¿A la 7? ¿A cuánto? 14. ¿Ya? Seguimos. Más el valor de X al cuadrado, que ya lo conocemos, lo dejo así nomás. Y voy a restar el valor de cuánto? Voy a restar el valor de menos 7. Ahora tenemos esta expresión. X al cuadrado, X al cuadrado, X al cuadrado, y era justamente lo que es el X elevado al cuadrado. ¿Eso cuánto me dice que vale? Eso me dice que vale menos 1. Reemplazando sería así. 5, ¿por cuánto? Por menos 1. Ahí está. Menos 1, pero esta expresión me dice que es elevado al décimo. ¿Ya listo? Y vamos a multiplicarle por la misma variable X. Menos 2 veces por X al cuadrado. ¿Pero cuánto vale X al cuadrado? X al cuadrado me dice que vale menos 1. ¿Listo? Y esta expresión me dice que es elevado a cuánto? A la séptima, más X al cuadrado. ¿Pero cuánto vale lo que es este X al cuadrado? X al cuadrado me dice que vale menos 1. ¿Listo? Y esta expresión de aquí voy a restar el menos 7. Ah, operando. Menos 1 elevado a la décima, todo número negativo elevado a un exponente par se convierte en positivo. Sería 1. 1 por 5 es simple. 5 por X sería 5 veces X. Menos 1 a la séptima, todo número negativo elevado a un exponente par sigue siendo negativo. Me queda menos 1. Menos 1 por menos 2 sería más cuánto? Más 2, más por menos. Menos 1 y acá sería menos 4. Menos 7. El resto de esa división, ¿cuánto sería? El resto sería lo que es el valor de 5 veces X. Acá, menos 1, menos 7, menos 8. Más 2 sería menos cuánto? Menos 6. Mi resto es 5 veces X, menos 6. Pero lo que me está pidiendo es la suma de los coeficientes. La suma de los coeficientes de esa expresión. Voy a sumar entonces los coeficientes del resto. Coeficientes es el número 5. Y coeficientes es el número menos 6. Sería la sumatoria. O sea, 5 menos 6. ¿Cuánto me quedaría? 5 menos 6. Mi resultado sería simplemente el valor de menos 1. Listo. Pasamos al problema 2. El problema 2, calcular... Bueno, con respecto a la división, en las conclusiones escribir hubiese verdadera o hubiese si son falsas. Y te hace una serie de preguntas, ¿no? Respecto a tu resto. Voy a aplicar el teorema del resto porque es 72. No sé qué número se trae. Es mucho, ¿no? 72 es muchísimo. Pero a ver, empezamos a aplicar el teorema del resto. ¿Qué me decía? Primer paso. El divisor es igual a base. Segundo paso, ¿podrá despejar? Ahora, x al cubo me dice que es igual. El más 1 pasa con signo cambiado. El más 1 viene a 0, que es menos. Y tercero, ¿cuál es? Tercer paso me dice que es reemplazar. ¿En dónde? Voy a reemplazar en el dividendo. Prueba, empezamos a reemplazar lo que es en el dividendo. El dividendo, ¿qué sería? A ver. 3 veces x a la 72. Más 5 veces x a la 17. Más 3 veces x. Pero la parte de aquí me dice que voy a restar de cuánto. Menos 5. ¿Qué voy a realizar acá, profe? Lo que tienes que realizar es darle la forma. ¿Cómo, profe, voy a darle la forma? Tiene que ser x al cubo. ¿Cómo es esto, profe? x al cubo. O sea, busca un número elevado al cubo. Pero, ¿por cuánto te daría 72? Porque yo quiero x al cubo. Yo quiero que sea x. Sería 3 veces x al cubo. ¿A la cuánto? A la 24. A ver. 3 por 4, 12. Llevo 1. 3 por 12, 6 más 1, 7. Esa es la 25. ¿Ya? El siguiente. Más 5 veces x al cubo. Pero acá, ¿por cuánto sería? A la quinta. 5 por 3, 15. Quiero que sea 17. Le falta un x elevado al cuadrado. Estamos aplicando simplemente el teoría de exponentes. Más 3 veces x. Y a la parte de aquí voy a restar de menos 5. Y ya tenemos lo que tanto quiero. x al cubo. x al cubo. Ahí está, pues el x al cubo. ¿Cuánto vale que es x al cubo? El x al cubo me dice que vale menos 1. ¿Ya? Entonces voy a reemplazar. Sería 3. Porque es x al cubo que me resuelta el valor de menos 1. ¿Ya? Ahí está. Pero menos 1, ¿a la cuál? A la 24. Más 5 veces por x al cubo. ¿El x al cubo cuánto vale? Me dice que vale menos 1. Por el dato de acá que hemos encontrado. Le voy a la quinta. Pero multiplicado por x al cuadrado. Más 3 veces el valor de x. Pero esa parte voy a restar de cuánto? Menos 1. Operamos. Menos 1 a la 24. Todo número negativo elevado a la exponente par se convierte en positivo. Sería 1. 1 por 3. ¿Qué me queda? El valor de 3. Menos 1 a la quinta. Todo número negativo elevado a la exponente par sigue siendo negativo. Menos 1. Menos 1 por 5. Menos 5 por x al cuadrado sería menos 5 veces x elevado al cuadrado. Más cuánto? Más 3 veces x. Y acá le restamos cuánto? Menos 5. Esto de acá, chicos, va a ser recibo. El recibo de x me dice que va a ser igual a menos 5 veces x elevado al cuadrado. Más cuánto? Más 3 veces el valor de x. 3 menos 5. ¿Qué me queda? Me queda lo que es el valor de menos 2. Una vez teniendo eso, empezamos a contestar las preguntas que nos hacen. A ver, primera pregunta que me están haciendo es lo siguiente. El resto es 5x al cuadrado más 3x menos 2. 5x al cuadrado más 3x es 5x. No, es menos 5x. Entonces, la primera, ¿qué sería? La primera sería automáticamente falso. Listo, pasamos a la segunda. ¿Qué me dice la segunda? Bueno, la suma de los coeficientes del resto es 6. Me pregunta. La suma de los coeficientes del resto que está preguntando si es 6. Vamos a aplicarnos. Suma los coeficientes, pero profe, menos 5. Menos 2, ¿cuánto sería? Menos 7. Menos 7 más 3, ¿cuánto sería? Bueno, profe, ¿qué aparece aquí? Acá me dice que es 6. No, pues sería automáticamente falso. El último, ¿qué me dice la última proposición? La última proposición me está preguntando lo siguiente. ¿El término independiente del resto es 2? Te pregunto. Profe, ¿el término independiente del que no tiene variable es 2? No, es menos 2. ¿Por n qué sería? Por él sería automáticamente falso. ¿Cuál es la respuesta? Falso, falso y falso. ¿Está bien? Listo. Continuaremos entonces. Pasaremos al problemita número 3. Borramos la parte de aquí. Y entramos al problema número 3. ¿Qué me dice el problemita número 3? El problema 3 me está diciendo lo siguiente. A ver. Allá el resto de dividir me da esta expresión. X menos 1 a la 7, ¿no? Menos 3 veces, ¿quién? X menos 1 a la cuarta más el valor de X menos cuánto menos 2. Esta expresión voy a dividirlo, lo que es en X al cuadrado, menos 2 veces X menos cuánto menos 3. Te pide hallar el resto de esa división. Nos pide calcular el resto de esa división. Profe, ¿qué podríamos realizar ahí? Voy a aplicar, claro, lógicamente lo que es el problema del resto, ¿no? Pero tienes que ver esto. Profe, me fijo la parte del numerador. En el numerador lo que me está incomodando es la expresión. X menos 1 a la 7. Yo no sé cuánto vale X menos 1 a la 7 porque no conocemos ese producto notable. Por esta parte de acá, X menos 1 a la cuarta, no conoce cuánto será X menos 1 a la cuarta. Pero para eso voy a partir de acá. Voy a tratar de darle esta fuente, ¿ya? Aplicamos primer paso. Aquí está, primer paso. Esta expresión es igual a cuánto a 0. Segundo paso. Voy a darle la forma de X menos 1. ¿Cómo, cómo? Mira. X al cuadrado menos 2 veces X. ¿Qué te parece si esta expresión le suma más 1? Pero para que no se altiere nada, debo restarle lo que he sumado a menos 1. ¿El menos 3 continúa? Sí. El menos 3 continúa y me dice que esta expresión es igual a cuánto a 0. ¿Para qué has hecho eso? Para formar un binomio. Ahí está, mira. X al cuadrado menos 2X más 1. Esto no sería X menos 1 por esta parte elevada al cuadrado. Claro que sí. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. X menos 1, X menos 1, X más 1. ¿Ya? ¿Qué más? Este menos 1 menos 3, mira. Esto lo voy a botar. ¿Qué me quedaría? Menos 1 menos 3 menos 4. Pasa con signo cambiado, me quedaría lo que es 4. Este es el segundo paso. Hemos despejado lo que me incomodaba. ¿Qué me incomodaba? X menos 1 y X menos 1. Ahora voy a darle la forma. El tercer paso es reemplazar en el dividendo. Tercero. Vamos a reemplazar en el dividendo. El dividendo es esta parte del número de dos minutos, ¿no? A ver cómo sería. Me estaría quedando así. X menos 1. ¿Qué te parece? Este cifra. ¿Puede colocarlo? Por el cifra que queda hecho. Ya mira. Estoy copiando lo mismo. Listo. Quiero que este X menos 1 de la séptima sea X menos 1 al cuadrado. ¿Puedo darle la forma? Sí. ¿Cómo? X menos 1 al cuadrado elevado al cuadrado. 3 por 2, 6. Le falta 1. Por el X menos 1. Para que sea más 1, sí. Menos 3 veces. X menos 1 elevado al cuadrado. Y esta parte como también me dice, elevado al cuadrado. ¿Más cuánto? Más X menos 2. 2 por 2 me queda, ¿qué cosa? El valor de 4. ¿Ya? ¿Listo? Ahora quiero que veas esto. X menos 1 al cuadrado me dice que vale 4. Aquí están. X menos 1 elevado al cuadrado. Y la parte de acá. X menos 1 elevado al cuadrado me dice que vale cuánto? 4. Sería 4. Entonces voy a regresar. 4 pero elevado al cubo. Por X menos 1. Menos 3 veces, ¿quién? Otra vez. X menos 1 al cuadrado me dice que vale 4. 4. En esta parte me está diciendo que este elevado al cuadrado. Más el valor de X. Y acá de resto, ¿cuánto? Menos 3. ¿Ya? Acá vamos a operar 4 al cubo. 4 por 4 es 16. Por 4 es 64. En 64 me entra a multiplicar. 64 veces es X menos 64. 4 al cuadrado, ¿cuánto sería? 4 al cuadrado es 16. Profe, 16 por menos 3, ¿cuánto me quedaría? 48, ¿no? Más el valor de X, ¿menos cuánto? Menos 2. Ahora vamos a operar lo que son términos semejantes. 64X más X, ¿qué sería? Sería 65 veces, ¿qué cosa? El valor de X. Ahora acá, menos 48 menos 2 sería menos 50, ¿está bien? Menos 50 menos 64, ¿cuánto sería? Sería menos 114. ¿Esto qué va a ser? El resto que nos pide calcular. El resto, ¿qué sería? 65 veces X menos 114. ¿Es la respuesta? Sí, esa sería la respuesta. Pasaremos al problema número 4. A ver, ¿qué me dice el enunciado número 4? El enunciado número 4 me está diciendo lo siguiente, chicos. Tengo lo que es, per X, bueno, aquí se da la declaración, X menos 1 elevado a la cuarta. Más el X menos 1 elevado a la cuarta. Eso le subo más 3 y esto vamos a dividirlo entre quién. Voy a dividirlo. Lo que es entre X, factor de X menos cuánto. Listo. Y nos pide calcular el resto de esa expresión. Ah, cha, cha. ¿Me pide calcular el resto? Sí, nos pide calcular el resto de esa expresión que estamos utilizando. ¿Es similar? Sí. Date cuenta que es similar. Acá aparece X menos 1 a la cuarta, X menos 1 a la quinta, acá también. X menos 1, mira, exponente impar, exponente impar. Exponente impar, exponente impar. Ah, ya. Lo único que cambia un poco es la parte del denominador, ¿no? Mira, profe, en acá es X al cuadrado menos 2X, en acá te da falta. ¿Qué vas a hacer? Vas a operarlo, ¿no? Vamos a aplicar el problema del resto. ¿Qué me decía el primer paso? Ah, profe, me decía que toda esta expresión yo tenía que igualar siempre a cuánto. Voy a operarlo. A ver, mira, con eso. X por X sería X elevado al cuadrado. Menos 2 veces el valor de X me dice que cuánto me resulta. Me dice que me resulta cuánto. C. Para ya no perder el tiempo. ¿Qué te parece? Yo quiero que esto sea X menos 1. Entonces voy a sumarle más 1, y para que no afecte a nada voy a restarme cuánto. Menos 1. ¿Cambiaría algo? No, para nada. No tiene por qué cambiar. Profe, ¿para qué hemos hecho esto? Para agarrar estos tres términos. ¿Y qué sería? X menos 1, pero esta parte ¿cómo? Le va al cuadrado. Primero al cuadrado. Menos el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Me dice que es igual. Este menos 1, y en este lado. Sería con 1 positivo. Ahí está. X menos 1 al cuadrado me resuelve el valor de 1. Ah, ya, ya, ya. ¿Esto qué va a ser? Este de acá ya es mi segundo paso, porque estoy despejando lo que yo quiero. Y como tercer paso, ¿cuál es? Reemplazar en el dividendo. Mi dividendo sería X menos 1. Ahora vamos a hacerlo de forma directa. A la cuarta. ¿Qué te parece si colocamos al cuadrado y al cuadrado? Porque yo quiero que tenga esto. ¿Te percatas? 2 por 2 sería 4. Solo le estoy dando una forma diferente, chicos. Estoy trabajando con las potencias. Acá, X menos 1 al cuadrado. ¿Qué te parece si colocamos al cuadrado? Pero acá pongo X menos 1. ¿Es lo mismo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Multiplica, pues, 2 por 2, 4 más 1, 5 metas a la quinta. Y esta expresión voy a sumarle ¿cuánto? Voy a sumarle más 3. Listo, listo, listo. Ahora sí, tengo lo que tanto quiero, ¿no? Tenemos lo que es el X menos 1 elevado al cuadrado. Me dice que vale 1. Reemplazo. X menos 1 elevado al cuadrado. Y acá, X menos 1 elevado al cuadrado. Me dice que ¿cuánto vale? 1. Reemplazo. Ahí está. Sería el 1. Voy a colocar con todo al cuadrado. Ahí está. Más quien. Otra vez, la parte de acá sería 1. Ajá. Pero esta parte me dice que esté elevado ¿cómo? Sigue elevado a la potencia. A esta potencia de aquí. Pero multiplicado ¿por cuándo? Por X menos 1. Y a la parte de aquí me dice que voy a sumarle más 2. ¿Qué me quedaría? 1 al cuadrado sigue siendo 1. Más. 1 al cuadrado es 1. 1 por X menos 1 sigue siendo el valor de X menos 1. Y acá se suma más 3. Menos 1. Por más 1 se va. Entonces, el resto de esta división ¿cuánto sería? El resto de esta división me estaría resultando el valor de X más ¿cuánto? Simplemente es eso. Sí. Simplemente sería eso. Listo. Seguimos. Pasaremos al problemita número 5. El problema 5 me pide el término independiente del resto de dividir. ¿No? Me pide el término independiente del resto. Borramos esto. Y pasamos al problema nulo 5. A ver, ¿qué me dice? El problema 5 me pide el resto de dividir. Bueno, y nos da una expresión. A ver, vamos a empezar a trabajar con esto. Tenemos el X al cuadrado más 4 veces X más ¿cuánto? Más 4. Esta expresión me dice que está elevado a 4. Al cubo. Multiplicado por X más 2. Listo. Aparte de acá me está diciendo más 3 veces ¿quién? El valor de X más 2 a la quinta. Listo. Y esta parte de acá más X más 1. Esta expresión vamos a dividirlo ¿entre quién? Voy a dividirlo. Entre X al cuadrado. Más 4 veces el valor de X. Y esto le sumo más ¿cuánto? Más 3. Me pide el término independiente del resto de esa expresión. Allá. Nos pide el término independiente del resto de esa expresión. ¿Qué podríamos hacer? Lógicamente, hallar su resto. Y con eso voy a identificar cuál sería el término independiente. Pero como solo necesito su resto, me conviene aplicar el diorama de resto. A simple vista también ¿por qué? Porque mira, tengo X más 2 a la quinta. No conocemos este producto. No conozco X más 2 a la quinta. Eso no lo conocemos. Entonces, es un problema netamente para el teorema de resto. ¿Ya? ¿Qué voy a realizar acá? Aplicar los pasos. Nueve paso. La parte del divisor se tiene que igualar a cuánto? Se tiene que igualar a 7. Segundo paso. Despejar. X al cuadrado más 4 veces X. Lo que tengo más 3. Yo quiero que sea X más 2. Quiero darle la forma de X más 2. ¿Qué te parece si esta expresión le subo más 1? Para que no cambie, ¿le resto cuánto? Menos 1. ¿Viste que te es igual a cuánto? A 0. ¿Con qué fin hemos hecho eso? Vas a agrupar esta parte de acá. X al cuadrado más 4 veces el valor de X3 más 1. ¿Cuánto sería? 4. Este menos 1 que ves va a pasar a restar. Ah, ya, ya. Bueno, a sumar, ¿no? El menos pasa con más sería 1. ¿Y qué ves aquí? Ah, ya. X al cuadrado más 4 veces X más 4. Rote, es un X más 2. Espera, esta expresión con elevado al cuadrado, el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y me dice que esto cuánto me resulta. Ah, me resulta el valor de cuánto? ¿Para qué hemos hecho eso? Proyecto de APS es el segundo paso. El tercer paso para reemplazar en el dividendo. ¿Por qué? Mira. El dividendo es X al cuadrado más 4 veces X más 4. Claro que me dice que este elevado al cubo. ¿Factor de quién? De la X más 2. Continuamos. Más 3 veces. Voy a darle la forma de una mesa. Es X más 2 a la quinta. ¿Qué te parece que lo vamos a X más 2? Elevado al cuadrado. Y por X más 2. 2 por 2, 4 más 1, 5. Ahí está. Más quién? Más el valor de X más 2. Ah, ahí está. Más el valor de X. Listo. Profe, ¿qué más voy a realizar? Quiero que veas este tipo. Eso de acá. Y ahora tenemos necesidad de darle la forma. ¿Cuánto vale? 1. Ah, profe. Esta fracción me dice que vale cuánto? Por esta fracción. ¿Listo? Sería 1 elevado al cubo multiplicado por cuánto? Por X más 2. A la parte de aquí, más 3 veces X más 2 al cuadrado. ¿Pero cuánto vale X más 2 al cuadrado? Me dice que vale 1. Colocamos ese 1. Pero esta parte está elevado al cuadrado y multiplicado por X más 2. Y acá voy a sumarle más cuánto? Más X. Ahora es cuestión de operar nada más. 1 al cubo es 1. 1 por X más 2 sería el valor de cuánto? De X más 2. 1 al cuadrado, 1. 1 por 3, 3. El 3 va a entrar a multiplicar. Sería 3 veces el valor de X más 3 por 2, 6. Acá le sumamos más X y más 1. Con eso, ¿qué está encontrando? El resto de X sería igual a cuánto? X más 3X. Más X, ¿cuánto sería? 5 veces el valor de X. 6 más 2, 8. Más 1, ¿cuánto sería? 9. ¿Y el resto cuánto es? 5 veces X más 9. ¿Pero qué nos pide calcular? Lo que me está pidiendo calcular es, a ver el problema 5, el término independiente, ¿no? Nos pide el término independiente del resto de dividir el problema número 5. ¿Cuál sería el término independiente? Mi término independiente sería simplemente, ¿es la respuesta? Sí. Mi resultado sería eso. A ver, continuaremos, pasaremos al problemita número 6. Ahí está. A ver, ¿qué me dice el término enunciado número 6? El término enunciado 6 nos dice lo siguiente, chicos. Tengo el X más 1 multiplicado por 10, por el X más 3, ¿multiplicado por quién? Por X menos 2, multiplicado por lo que es X menos 4. Voy a restarle menos X al cuadrado y voy a sumarle más 1. Esta parte voy a dividir entre 4. Entre X al cuadrado menos el cuadrado de X, y acá le sumo más cuánto, más 1. Listo. Me dice que voy a obtener un resto de la siguiente forma. El resto que obtenemos es un BX más C. Listo. Y te dice, profe, hallar el valor de B doble, ¿no? Pide calcular el valor de B doble, que es igual a C entre B. Claro que por eso necesito conocer los valores de B. Necesito conocer el valor de C. Profe, ¿qué podríamos realizar en esta expresión? Para las personas que, bueno, ya están probando un buen dientito, cuando te preguntan, con esas preguntas de examen y de admisión, te suelen combinar, ¿no? Como temas superiores o temas inferiores. ¿Cómo es esto? Date cuenta que en la que es un criterio de factorización. Mira, date cuenta, no hemos tocado todavía factorización, pero ya te están metiendo lo que es factorización en el tema de división. ¿Te van a combinar? Sí, te van a combinar los temas. La parte de aquí es un criterio de factorización. Profe, es agrupar. Vamos a agrupar convenientemente. ¿Cómo me doy cuenta que es ese criterio? Porque todo tiene la misma variable que x, 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 1, 1, 1. Entonces voy a trabajar, y como todo se multiplica, voy a trabajar con los tres de los independientes. El punto es que sumen lo mismo. ¿Cómo es esto? Este más 1, ¿con quién? ¿Qué te parece si este más 1 le hago con el menos 2? 1 menos 2, menos 1. ¿Listo? Acá mira. ¿Qué te parece si este más 3 lo resta con menos 4? Más 3 menos 4, menos 1. El punto es que sumen lo mismo. Entonces, una vez suma, voy a agruparlo entonces. Agrupamos esto, y vamos a agrupar esta parte. ¿Listo? Ahora voy a multiplicarlo aplicando mi identidad distinta. X por x sería x elevado al cuadrado. Más 1, menos 2, menos 1, multiplicado por la misma variable x. 1 por menos 2, ¿qué me quedaría? El valor de menos 2. Ahora la parte de verde. Sería x por x, x elevado al cuadrado. Más 3 menos 4 sería menos 1. Menos 1 multiplicado por la misma variable x. Más 3 por menos 4, ¿qué me quedaría? El valor de menos 2. Ahí está. Listo. ¿Y qué sigue acá? Bueno. Lo dejamos como si fuera un x al cuadrado. Más cuánto, más 1. Tal como está. Entre la expresión que tengo. x al cuadrado, menos x. Y en esta expresión voy a sumar 2. Listo. ¿El fin cuál es? Mirá que tenga términos iguales. El fin es este. x al cuadrado menos x. x al cuadrado menos x. Y acá, mira, justamente. El divisor también es x al cuadrado menos x. ¿Ya? Aplicamos los pasos del teorema de resto. El primer paso, ¿qué te decía? El divisor. El divisor tenía que igualar a cuándo? El divisor se igualaba a 0. Pero acá voy a separarlo en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Presta atención. Y ya te vas a dar cuenta por qué. x al cuadrado menos x va a ser igual a cuánto? Más 1 pasa con 5 cambiado. Menos 1. ¿Qué más? Ahora voy a separar solo el x al cuadrado. Solo quiero x al cuadrado. x al cuadrado, ¿qué me resultaría? Toda esta parte pasa con 5 cambiado. Sería x. Menos cuánto? Menos 1. Esto de acá, chicos, que estoy realizando. Esto es el segundo paso. ¿Está bien? Esto de acá va a ser el segundo paso. Y pasamos al tercer paso. El tercero es reemplazar en el dividendo. ¿Quién es tu dividendo? La parte de arriba. Mira. x al cuadrado menos x menos 2. Voy a multiplicarlo por x al cuadrado. Menos x menos 12. Me dice que voy a restarme menos x al cuadrado. Más 1. Pues vamos a reemplazar. Tengo esta parte de aquí. Y tengo esta parte de acá. ¿Cuánto me dice que vale? Menos 1. Aquí estamos. Sería menos 1. De mi socaloría. Menos 2. Acá sería menos 1. ¿Menos cuánto? Menos 12. Acá menos x. ¿Cuánto vale x al cuadrado? Vale x menos 1. Ahí, ahí, ahí. x menos 1. Y acá me dice que voy a sumarme cuánto. ¿Sería eso? Sí. A ver. Empezamos a revisar la operación. Menos 1, menos 2. ¿Cuánto sería? Menos 3. La parte de acá. Menos 1, menos 2. Menos 2 sería menos 13. Menos x más 1 y más 1. Ah, ya. Profe, multiplica menos por menos más 3. Por 13 sería 39. 39 más 2, ¿cuánto me quedaría? Hoy sería 41. El resto de x es igual a menos x. A ver. Menos x más el valor de cuánto? 40. ¿Está bien hasta ahí? Listo. Pero te dice que tu resto tiene esa forma. Mi resto me está diciendo que tiene esa forma. Vamos a dar esa forma. El resto de x me dice que va a ser igual a cuánto? De x más 0. Ahí está, pues. Tenemos el valor de b, ¿sí? El valor de b, ¿cuánto sería? Se lo entiende que acá tenemos el valor de 1. Ahí está. Menos 1. ¿Y c cuánto vale? 41. Voy a reemplazar. B doble. C, 41. Entre b, que me dice que vale menos. ¿Cuánto sería, profe? Mi resultado sería menos 40. ¿Esta sería mi respuesta? Sí. Mi respuesta, entonces, nos estaría resultando menos 40. Listo. Pasaremos lo que es al siguiente ejemplo. Lo borramos. Entraríamos al problema número 7. ¿Qué nos dice el enunciado número 7? A ver, el enunciado número 7 me está diciendo lo siguiente. x menos 1, factor de quién? x menos 2. Factor de quién? x menos 3. Factor de x menos 4. Factor de x al cuadrado menos 11 veces x más 30. Esto de acá, que va a ser entre x al cuadrado menos 7 veces x. Y acá voy a sumar más cuánto. Ahí está. Listo. En la división te pide calcular el resto. Bueno, me pide cuál sería el resto de esa expresión. Y vemos eso de aquí, ¿no? Similar. ¿Qué te parece si a la parte de acá, por ejemplo, de este problema, x con x? Acá sería cuánto? 5 por 6. Menos por menos, te da más. La sumatoria me resulta menos 11. A ver, horizontalmente. x menos 1, factor de quién? x menos 2, factor de x menos 3. Factor de x menos 4. Y lo que hay que encontrar. Empecé a dar ese color. x menos 6 y factor de x menos 6. Ahí está. Esto me está diciendo, profe, que hay que dividirlo. Ahora vamos a dividirlo en lo que es x al cuadrado menos 7 veces el valor de x. Pero la parte de acá, ¿cuánto voy a hacer? Voy a sumarle más cuánto, más 11. ¿Está bien hasta ahí? Listo. Profe, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Aplicamos un criterio. El criterio que hemos aplicado aquí. El criterio de factorización. Agrupación. Voy a agrupar quiénes. Vamos a agrupar las multiplicaciones. Como todo es el producto y tiene los mismos términos. Bueno, la misma variable con los mismos grados. Digo que voy a aplicar el criterio de agrupación. ¿Quiénes se agrupan? Aquellas expresiones que sumen los mismos, pero sus términos independientes. Como por ejemplo, ¿quién? Mira. Menos 1. Menos 6, ¿cuánto es? Menos 7. Otro que sume lo mismo. Menos 2. Menos 5, menos 7. En todo debe sumar lo mismo. Y acá. Menos 3, menos 4, menos 7. Ahí está. Empezamos a operar la parte de rojito. Y vamos a aplicar la identidad de Steven. X por X sería X elevado al cuadrado. Menos 1, menos 6, me quedaría menos 7 multiplicado por la misma variable X. Menos 1 por menos 6, me quedaría ¿cuánto? Más 6. Pasamos a la parte de azul. X por X sería X elevado al cuadrado. Menos 2, menos 5, sería menos 7 veces multiplicado por la misma variable X. Menos 2 por menos 5 sería más cuánto? Más 2. ¿Listo? Y la parte de negro, ¿cómo sería? X por X, X elevado al cuadrado. Menos 3, menos 4, ¿qué sería? Menos 7 veces multiplicado por la misma variable X. Menos 3 por menos 4 sería más 2. Ahí ya, más 12. Y esta expresión vamos a dividirlo entre su denominador, ¿no? X al cuadrado menos 7 veces X más cuánto? Más 11. Ahora quiero que veas esto. El fin de encontrar términos iguales, mira. Y justamente eso. Ahí está. Aplicamos el teorema del resto. Primer paso, ¿qué te decía? El divisor es igualado a 0. Segundo paso, ¿cuál es despejar? ¿Cuál me conviene despejar? Esta es posición. O sea, voy a despejar en X al cuadrado menos 7 veces el valor de X. Me dice que es igual. El más 11 pasa con signo cambiado, ¿qué sería? A sería menos 11. Ya tengo el segundo paso. ¿Y cuál sería el tercer paso? El tercero es reemplazar en dónde, en el dividendo. Vamos a reemplazarlo ya de forma directa, a ver cómo. Mira, X al cuadrado menos 7X, ¿cuándo sería? Menos 11. Entonces voy a colocar del mismo color. Y eso me dice que voy a sumarle cuánto? 6. Pasamos al siguiente. Profe, la parte de azul niño, está bien menos 11. Pero me dice que voy a sumarle cuánto? Más 10. Listo, y ahora la parte de negro, ¿no? Esta expresión me dice que cuánto vale? Menos 11. Pero voy a sumarle cuánto? Más 12. Es lo que me está diciendo. Listo. Operar a esta expresión. Menos 11 más 6, ¿qué sería? Menos 5. Vamos a multiplicar acá. ¿Por cuánto sería? Por menos 1. Y acá, profe, ¿por cuánto sería? Al multiplicar estas dos expresiones, menos 5 por menos 1, 5. 5 por 1, ¿cuándo me queda? 5 por 1, ¿sería qué cosa? El valor de 5. ¿Mi resto es eso? Sí. Nuestro resto, en este caso, sería simplemente el valor de 5. Nada más. Listo. Pasaremos al problema número 8. Vamos al problema número 8. Volvemos al problema número 8. Aquí está. El problema 8, a ver qué nos está diciendo. Ahí, allá. El problema 8 me dice lo siguiente. Tengo lo que es x al cuadrado. Factor de x menos 1 al cubo. Más x al cuadrado de 11. Esto vamos a dividirlo, lo que es x al cuadrado. Menos el valor de x, ¿menos cuánto? Bueno, me dice que se obtiene por resto, ¿no? El resto me está diciendo que es el ax más b. Y me pide determinar el valor de qué, de b. Pregunta cuánto sería esto. A ver. Nos pide calcular el resto de esta expresión. Y nos da, profe, el problemita que estamos visualizando ahí. Aplicaremos el teorema. A ver acá. Pero primero voy a darle algunos ajustes. Date cuenta que se están multiplicando. ¿Qué te parece si factorizamos la potencia? x, factor de x menos 1. Pero esta parte la voy a colocar. ¿Es lo mismo? Sí. Porque es multiplicación. 1 por 3, hay que 3. x menos 1. Acá tiene 1. 1 por 3, también me resulta el valor de 2. ¿Ya? Más el x al cuadrado. Y me dice que voy a sumarle más 5. Entre el x al cuadrado menos el valor de x. ¿No os cuento? Ahí está. Listo. ¿Puedo aplicar el teorema de resto? Yo creo que sí. De una vez aplicamos el teorema de resto. Primero. El divisor es igual a c. Ahí está. Segundo, ¿cuál es? Despejar. Profe, pero voy a hacer dos jugadas en la parte de acá. Voy a trabajarlo de dos formas. La primera, ¿cuál sería? Quiero que solo sea x al cuadrado. A ver, vamos a visualizarlo. Si entraría a multiplicar, ¿cómo me quedaría? Mira, sería así. Bueno, x al cuadrado menos x elevado, ¿qué cosa? Al cubo. Ahí está. Acá tengo más x al cuadrado y más cuánto? Más 5. Es operándolo, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo eso? Para que tenga, mira, x al cuadrado menos x, ¿cuánto me queda ahí? El menos 2 pasa con más, ¿sería cuánto? 2. ¿Cuál? Ahora el x al cuadrado. X al cuadrado nada más. Solo quiero x al cuadrado. ¿X al cuadrado cuánto sería? Toda esta parte que viene de este lado. Sería x más cuánto, más 2. ¿Está bien? Listo, empezamos a operar, mira, esta parte de acá. Es esto. ¿Listo? Y esta expresión que visualizo acá es justamente esta parte de acá. Ahí está. Entonces sería 2. 2 elevado al cubo. Más x al cuadrado. ¿Pero cuánto vale x al cuadrado? Más x. En la parte de acá me dice que voy a sumarle cuánto? Más 5. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser mi resto. El resto entonces de esta división me va a resultar. 2 al cubo es 8. 8 más 2, 10. 10 más 5, 15. Sería x. Más cuánto? Es que dice ax. ¿Veis que me da un resto ax más b? Su resto es esto. El resto que me está resultando es el ax más b. ¿Cuánto vale el valor de a? A, el valor de a. Mira. El valor de a vale 1. ¿Cuánto vale b? 15. ¿Qué me pide calcular? Me pide calcular el valor de b menos a. ¿Cuánto vale b? 15. 15 menos cuánto menos a? ¿Qué vale 1? ¿Cuánto me quedaría? 15 menos 1. Lo que me pide calcular es esta diferencia. O sea, no estaría resultando. ¿El valor de cuánto? El valor de 14. Pasaremos al problema número 9. El problema número 9 me pide el resto también, ¿no? A ver, borramos. El 9, a ver qué me está diciendo. Listo. Nos pide calcular el resto de la siguiente expresión. Ahí venimos acá. Tengo 2 factor de x más 1 elevado a la octava. Menos x a la quinta. x más 2 a la quinta. Y acá aumentado en 4. Esto voy a dividirlo. ¿Entre quién? Voy a dividirlo. Entre x al cuadrado más 2 veces el valor de x. ¿Y esto voy a restar de cuánto? Menos. Listo. Nos pide calcular el resto de esa expresión. ¿Algo similar? Sí. Alguito similar. ¿Por qué? En acá te cuentan. Se multiplicaba y tenía la misma potencia. Pero se multiplica. En acá ocurre lo mismo. Se multiplica, pero tiene la misma potencia. ¿Ya? Profe, ¿qué voy a hacer? Vamos a tratar de darle una forma más oscurita. O sea, algo que yo pueda reemplazar, ¿no? ¿Cómo es multiplicación y tiene esa potencia? Puedo colocar así. x por x más 2. Elevo a la potencia 5. Y eso voy a sumarle más cuánto? Más 4. Listo. Acá tenemos el x al cuadrado más 2 veces el valor de x. Y acá me dice que voy a restar de cuánto. Menos. Continuamos. Tengo 2 veces el x más 1 a la octava. Menos. Ve a entrar a multiplicar. Acá doy. Entra a multiplicar y entra a multiplicar. ¿Cómo sería? x por x. x elevado al cuadrado. x por más 2. A más 2 veces x. Esta parte de acá voy a elevar a la quinta. Y voy a sumarle más cuánto? Más 4. ¿Entre quién? Entre el valor de x al cuadrado. Menos. Bueno. Más 2 veces x. Me dice menos cuánto. Menos. Aplicamos el teorema del resto porque ya no podemos realizar nada más. Primer paso. El divisor se tiene que igualar a cuánto? A 0. El primer paso. El segundo paso, ¿cuál es? Acá se colocamos el paso. El segundo paso, profe, es despejar. Pero, ¿quién me conviene despejar? Voy a separarlo en dos. ¿Ya? Tenemos acá, por aquí el primero. Y por esta parte, lo que quiero. x al cuadrado más 2x. Quiero solo esto, mira. El menos pasa con más, sería cuánto? Listo. Ahora, profe, quiero dar de esta forma. x más 1. ¿Qué te parece si este x más 1, profe? Para ya no estar, a ver, ya. Mejor, ya. Para no estar haciendo todo este alboroto. Lo voy a desarrollar así. Mira, presta atención, ¿ah? Mira, mira acá. Este x más 1 al octavo, voy a colocarlo así. x más 1 al cuadrado, a la cuarta. Es lo mismo, sí. 2 por 4 es 8. ¿Menos quién? x al cuadrado más 2 veces x. Eleva a la quinta y le sumas más 4. ¿Ya? Me está diciendo, profe, que sigue entre x al cuadrado, más 2 veces x menos 1. Para ya no perder tiempo. Voy a desarrollar esto de acá, mira. Esto de acá voy a desarrollar. Tanta cosa. ¿Cómo sería? ¿Dos veces quién? Acá. El primero al cuadrado, que sigue. Más el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado, ¿qué pasa? Al cuadrado. ¿Pero este elevado a cuánto? Este elevado a la cuarta. Ahí está. Menos x al cuadrado, más 2 veces x, elevado a la quinta. Y acá le sumamos más 4. Esta expresión entre x al cuadrado, más 2 veces x, menos 1. Creo que mil veces mejor, ¿no? El primer paso no es igual a cero, ¿no? El segundo paso, ¿cuál sería? El segundo paso, despejar. Voy a despejar x al cuadrado, más 2 veces x. ¿Esto cuánto me resultaría? El valor de 1. Mira, x al cuadrado, más 2x, menos 1, me dice que es igual a cero. Me dice que esta parte de aquí es igual a cero. Menos 1 viene acá. x al cuadrado, más 2x, me resulta el valor de 1. ¿Para qué hemos hecho eso? Profe, he hecho justamente este desarrollo, para que te precastes que ya tenemos eso. Para ya no estar haciendo unos problemas, ¿ya? ¿Y tengo eso? ¿Sí? Ahí está. ¿Remplazaría por cuánto? Bueno, ya colocamos, sería 2. ¿Por cuánto? La parte de rojito me dice que vale 1. Ah, ya. Sería 1 más 4. 1 más 1. Pero elevado a la cuarta. ¿Menos quién? Otra vez, la parte de rojito es esta. ¿Esto cuánto vale? Me dice que vale 1. ¿Listo? Pero me dice que esté elevado a la quinta. Y a la parte de acá voy a restar. Bueno, voy a sumarle más cuánto. Más 4. ¿Llando qué sería? 1 más 1, 2. 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 16. 16 por 2 me quedaría 32. 1 a la quinta, 1. 1 menos 1. Menos 1, ¿y más cuánto? Más 4. ¿El resto cuánto sería? El resto de esta división estaría resultando. 32 más 4, 36. Menos 1, ¿qué sería? Menos 1 sería el valor de 35. ¿Mi respuesta es eso? Sí. Nuestro resultado sería entonces simplemente 36. Listo. Pasamos al problemita número 10. Ya. Entramos a lo que es el problema número 10. ¿Qué me dice el enunciado número 10? 2x al cuadrado. Más 2x más 3, elevado a qué cosa? Elevado a la n. ¿Más quién? Más factor de x. 1x más 1. ¿Elevado a cuánto? A la 12. Y esto voy a sumarle más 5. ¿Esto entre quién? ¿Esto es lo que es? Entre x al cuadrado más el valor de x. Acá le sumo más cuánto. Listo. Nos pide calcular el resto de esa expresión. Ahí hay el resto de la siguiente división, me dice. ¿Cómo hallaremos el resto de esa división? Similar. Date cuenta. Mira. Es como estaría aquí. O acá, ¿no? En vez, mira. En acá potencia 5, potencia 5 se multiplica. En vez de números, profe, te recuerdas que lo hemos factorizado. Acá está factorizado. Ah, ya. Y acá tengo 2x al cuadrado más 2x más 3 elevado a la n más 2 al cuadrado. ¿Qué podría hacer ahí? Vamos a visualizar qué se podría hacer acá. Ya, pues. Mira. ¿Qué te parece si a la parte del numerador vamos a casito? Mira. Voy a factorizar de 2. ¿2? ¿Factor de cuánto? Me quedaría x al cuadrado más x. Y eso voy a sumarle más cuánto más 3, pero elevado a la cuánto. 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. 2 por x, 2x. Más 3, ahí está. No está cambiando nada, chicos. Solo estoy factorizando la parte. Más. Continuamos. Quiero aprender a multiplicar. x por x, x al cuadrado más cuánto, más 3. Ahí está. Elevalo a cuánto a la 12. Me dice que elevado a la quinta, esto voy a dividir entre cuánto. x al cuadrado más x, y voy a sumarle cuánto, más 1. x al cuadrado más x. Pero en esta expresión vamos a sumarle más 1. Listo. Empezamos a aplicar el teorema de una vez. Ya, perdón, perdón. Primero. El divisor se debe dar a 0. Segundo. Despejar. x al cuadrado más x, me dice que es igual a cuánto? A menos 1. ¿Por qué solo eso? ¿Por qué quiero eso? ¿Por qué solo quiero eso? Y tercero. Reemplazar en el dividendo. A ver, sería dos veces x al cuadrado más x, más 3 a la n. Más quién? La parte de acá. x al cuadrado más x, elevado a las dos veces n, me dice acá. Y acá voy a sumarle más 1. Pero tenemos este dato. Tengo x al cuadrado más x. Tengo x al cuadrado más x. Aquí está x al cuadrado más x. Me dice que vale menos 1. Colocamos 2 por menos 1 más 3. Elevado a la n. Más cuánto? Menos 1. Elevado a la 2n y esta expresión voy a sumarle más. 2 por menos 1, menos 2, más 3, 1. Todo número, bueno, 1 elevado a cualquier exponente, sigue siendo el valor de 1. Menos 1 a la 2n, negativo. Todo número negativo elevado a un exponente par se convierte en positivo. Pero 1 elevado a cualquier exponente, sigue siendo cuándo? El valor de 1 y voy a sumarle más cuánto? 5. ¿Qué me quedaría? Me quedaría que el resto de x me va a resultar cuándo? 1 más 1, 2. 2 más 5, ¿cuándo sería? 2 más 5 me estaría resultando simplemente el valor de cuánto. Nos resultaría lo que es el valor de 7. Nada más. ¿Ya? Continuaremos. Pasaremos al problema número 11. Problema número 11. ¿Qué me dice el enunciado número 11? Vamos a leer. Vamos a leer. ¿Qué me dice? Al dividir el polinomio p de x entre x menos 3 y x menos 1, se obtiene por restos 6 y 8 respectivamente. Vamos a plantear primero eso. Al dividir p de x entre x menos 3, y ese mismo polinomio al dividir p de x entre x menos 1, te dice lo siguiente. Se obtiene por restos 6 y 8 respectivamente. Es en el orden que ya he dicho. El primer resto sería el valor de 6. Y el siguiente resto, ¿qué sería? ¿Me resultaría el valor de cuánto? De 8. El resto de dividir p de x ahora me dice, al mismo polinomio p de x, ¿qué te parece si lo divido? Entre x al cuadrado menos 4 veces x más cuánto. Se pregunta, ¿cuál sería el resto de esta división? Listo. Es el enunciado que nos hace, ¿no? A ver, recordando lo que hemos hecho, chicos, la teoría de Dígal en Munes, si no me equivoco. Bueno, yo he colocado, digamos, p de x entre x menos 5. ¿Cómo lleva su resto de esta expresión? El paso era lo siguiente. Primero, el divisor es igual a 0. Segundo, despejar. ¿X cuánto vale? ¿Y menos 3 a 4 más? Sí. ¿Y tercero cuál es? Reemplazar en el dividendo, o sea, reemplazar en p de x. ¿Pero cuánto vale x? ¿X vale 5? P de 5. ¿Y esto qué va a ser? Esto va a ser el residuo. ¿Hemos hecho eso? Sí. Sí hemos hecho. Hemos puesto en periodo una observación o noticia, ¿no? Entonces, eso voy a realizar ahí, chicos. ¿Cómo? Vamos a aplicar los pasos en la parte de 3. Si aún dificultas, hazlo paso a paso. X menos 3 es igual a 0. Segundo paso, despejar. M nos pasa con más. ¿El valor de x cuánto sería? Listo. ¿Y tercer paso cuál es? Acá sí lo vamos a poner. El tercer paso es reemplazar en p de x. Tercer. Reemplazar en p de x. P de x. ¿Pero cuánto vale x? 3. Allá. P de 3. ¿Esto qué sería? Esto sería el residuo que define. ¿Está bien? Y tú haces comparación. Profe, oye, tengo residuo, profe, me ha dicho que vale 6. ¿Y este también es el mismo residuo? Sí. Es el mismo residuo. Tú dices, entonces, el valor de p de 3, ¿cuánto va a ser el valor de p de 3? ¿Me va a resultar cuánto? 6. ¿Está bien eso? Sí. Porque es el mismo residuo. Estoy reemplazando entonces. Tiene que igualarse. Lo mismo realizamos en la parte del otro enunciado, ¿no? x menos 1 me dice que es igual a 0. Estamos aplicando la teoría. Segundo paso, ¿cuál es? Reemplazar. ¿Cuánto vale x? El menos pasa con más. El valor de x va a resultar. Ahora, ¿qué me dice? El tercer paso es reemplazar en el dividendo. El dividendo, ¿quién es? P de x. ¿Pero cuánto vale x? x vale 1. Sería p de 1. ¿Esto qué va a ser? El residuo que me pide. Pero tú también harás otra vez tu comparación. Oye, profe, un ratito, un ratito. De nuevo visualizo. Este residuo de x es igual a este residuo de x. Entonces, ¿qué diría? Entonces, el valor de p de 1 me va a resultar cuánto? Como son lo mismo, esa parte también tiene que resultarte. El valor de p de 1 va a ser cuánto? El valor de p de 1 me va a resultar lo que es 8. Listo. Ya profe, ya hemos aplicado esa observación. Ahora, lo que me pide, lo que me pide, lo que... ¿Qué voy a hacer aquí? Date cuenta que es un asfacín. Pero te voy a hacer razonar acá. Repasando. Tú sabes que el grado del dividendo siempre es mayor a quién? El grado del residuo. Y también yo sé que el grado del divisor siempre es mayor a cómo? Siempre es mayor al grado del residuo. ¿Está bien? Fíjate acá. Dividendo, divisor. El divisor es de segundo grado. Si el divisor es de segundo grado, el divisor es 2, tu residuo tiene que ser menor a 2. Porque te dice que 2, el grado del dividendo, siempre es mayor al grado del residuo. ¿Está bien? Profe, el grado del divisor, mejor dicho, ¿no? El grado del divisor es 2. Este 2, profe, va a ser mayor a la parte de... Ah, ya. Si este es de segundo grado, obligatoriamente el residuo de qué grado tiene que ser, tiene que ser del primer grado o de grado 0. ¿Ya? Profe, yo no sé cuál sería. Voy a colocar qué te parece el valor de... Ahí está. El residuo es de primer grado. Mira. El divisor de segundo grado. Te pregunto, es mayor al residuo que es de primer grado, sí. Entonces, ¿es mayor? Está bien. Ah, ya, profe. Pero yo no conozco el valor de A y el valor de B. Si yo tendría el valor de A y el valor de B, ya tendría que ser respuesta. Mi tarea, entonces, es hallar quién. Mi tarea es hallar el valor de A. Y también hallar lo que es el valor de B. Vamos a empezar a hallar eso. Pero antes, voy a aplicar unas pita. X por X, yo creo que sería. Menos por menos, yo creo que sí. Y si me resulta en la parte central, ¿no? Genial. ¿Qué me estaría resultando? Sería primer X. ¿Entre quién? Horizontalmente. X menos 3, ¿por cuánto? Por X menos 1. Y me dice cuál sería el residuo de X. Y te recuerdas que al residuo de X le hemos colocado el AX. ¿Más cuánto? Más X. Ahora, ¿qué voy a realizar? Vas a recordarte el algoritmo de la división. ¿Algoritmo de la división? Profesor, me suena ese nombre. ¿El algoritmo de la división cuál era? Vamos a recordar. El algoritmo es este. Lo voy a colocar aquí. ¿Algoritmo de la división? El algoritmo de la división me dice lo siguiente, profe, que el dividendo es igual a quién? Al divisor por el cociente más la división. ¿Eso debo conocerlo? Sí. Eso tenemos que conocerlo. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar. ¿Quién es el dividendo? El divisor, ¿quién es la parte de abajo? X menos 3. ¿Por X menos 1? ¿El cociente conocemos? No. Voy a colocarlo. ¿Por qué no conoce? El residuo, lo que me pide calcular. ¿Hemos colocado el residuo? Ahora, vamos a colocar lo que es el AX. ¿Cuánto? AX. ¿Y qué voy a realizar aquí? Voy a separarlo en dos partes. Para que, bueno, este primer problema voy a hacerlo paso a paso, para que te percates qué es lo que estoy haciendo exactamente, chicos. Estoy copiando lo mismo, porque no va a alcanzar el espacio en la parte de abajo. Más el valor de X, ¿no? ¿Ya? Acá la división. Y vuelvo a copiar el mismo algoritmo. B de X me dice que es igual a X menos 3. X menos 1 por el cociente más el valor de quién? De X. ¿Está bien hasta ahí? Otro paso a paso. Primero voy a trabajar con esto. Quiero que veas, mira, mira, mira. Con que se voy a colocarlo de mismo color. Con rojito. ¿Ya? Me dice para P de 3 igual a 6. Aplicamos valor numérico para P de 3. Mira. ¿Te recuerdas en valor numérico la parte interna de X cuánto vale? 3. Entonces, todo donde yo ve X voy a reemplazar el valor de 3. ¿Cuándo sería? 3 menos 3. 3 menos 1 multiplicado por el cociente. X. 3 veces A más cuánto más C. Pero tú sabes cuánto vale P de 3. ¿Cuánto vale P de 3? 6. Ahora colocamos P de 3 es igual a 6. Acá tienes que operarlo, ¿no? 3 menos 3 es 0. 0 multiplicado por todo este número. Tú sabes que 0 multiplicado por cualquier número me sigue resultando el valor de 0. Me dice que es igual a cuánto? 3 veces A más el valor de cuánto. Ya tenemos una ecuación. Ahora voy a trabajar con esto. Por eso lo he separado. En la parte de acá. P de 1. Tenemos lo que es P de 1. Mira. P de 1. Aplicando valor numérico de nuevo. Que quiere decir que como es P y P, la parte interna es igual a esto. O sea, X. ¿Cuánto vale? El valor de X resulta 1. Todo donde yo veo X voy a reemplazar el valor de 1. Sería 1. Menos 3. 1. Menos 1 por el cociente. Más qué? X vale 1. 1 por A sería A más cuánto? Más B. ¿Pero cuánto vale P de 1? P de 1 me dice que vale 8. Voy a reemplazar eso. P de 1 me dice que es igual a 8. Es igual a acá. O P A. 1 menos 3 menos 2. 1 menos 1 es 0. 0 multiplicado por cualquier número como todas. Estoy diciendo cuánto es el valor de 0. Mira. Date cuenta que se elimina 7. A. ¿Qué más voy a hacer? 8 va a ser igual a quién? 8 va a ser igual al valor de A. Más. Listo. Profe, yo quiero mi resto. Mi resto es AX más B. Si yo A, yo A. La yo B y estaría resuelto el ejercicio. Tenemos dos ecuaciones y tenemos dos. ¿Se puede desarrollar? Claro que sí. A ver. Empezamos a desarrollar. Si tengo que 6 es igual a 3 veces A más B. ¿Qué te parece si tenemos esto? Si uno ha cambiado. Le multiplico por menos 1. Sería menos 8. Es igual a B. ¿Para qué hemos hecho eso? Para formar un sistema. Más B con menos B se va. 3A menos A, ¿cuánto sería? Dos veces el valor de A. Me dice que es igual a 6 menos 8. ¿Qué me queda? 6 menos 8 me queda el valor de cuánto? De menos 2. Si me decimos que me quedaría A, el valor de A, sería simplemente menos cuánto? Menos. ¿Tenemos un dato? Sí. El dato que encontré es que el valor de A es igual a menos. Vale menos 1. Lo puedes reemplazar si deseas. Vamos a reemplazar aquí. Reemplazando. Mira. 8 es igual a A más B. 8 va a ser igual a A. ¿Pero cuánto vale tu A? Menos 1. Voy a colocar eso. Menos 1 y más cuánto? Más B. ¿Y cuánto vale el valor de B? El menos pasa a sumar más 1. Bueno. 8 más 1, ¿cuánto sería? Pero ya tenemos el valor de B. Te pide tu resto. A mi resto es AX más B. Colocas acá. Entonces, el resto de X, profe, me decías que es AX más B. Pero ya hemos encontrado el valor de A. ¿Cuánto vale A? Menos 1. Si deseas, colocas menos 1X. Más B, ¿cuánto vale tu B? 9. Profe, no hay menos 1 en mis alternativas. Sería mejor que lo que lo que es así. Menos X más B. ¿El resultado sería eso? Sí. Nuestro resultado simplemente sería esa expresión. ¿Ya? Lo estamos haciendo paso a paso, chicos. Por favor. Paso a paso para que ustedes puedan tener noción de dónde salen cada cositas. ¿No? Bueno, listo. Una vez que hemos hecho paso a paso, pasamos al problemita número 12 y vamos a empezar a avanzar más rato. Ya, es un examen de dimensia. Date cuenta que es el mismo esquema. Bueno, es el mismo floro. Te cambian simplemente los números. Y, bueno, solo nos cambian los números, ¿no? Borramos y pasamos al problema número 12. Problema número 12. A ver, el problema 12, ¿qué me está diciendo? Al dividir el polinomio a P de X, tengo el polinomio a P de X. Al dividirlo, ¿entre quién? Entre X más 2. Y es el mismo polinomio. Al dividirlo, ¿entre cuánto? Dividirlo en lo que es X menos 1. Se obtiene por resto menos 2 y 7 respectivamente. El primer residuo me dice que vale menos 2. El siguiente residuo me dice que vale ¿cuánto? Sí. Entonces, el resto de dividir P de X entre, me dice, ¿qué es el resto de dividir esta expresión? P de X entre lo que es X al cuadrado más el valor de X y menos cuánto, menos 2. Te pregunta, ¿cuánto sería el resto de esta división? Yo no sé cuántos. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Sí. Es un examen de admisión. Si te preguntan ahí, te están preguntando. El procedimiento es el mismo. Solo han cambiado los números, chicos. Vuelves a razonar. Si el divisor es de segundo grado, tu resto tiene que ser menor al segundo grado. Primero o de grado cero. Como yo no sé, le vamos a colocar un AX. Es de primer grado. Menor, ¿no? Profe, y si es de grado cero, entonces cuando tú desarrolles, el valor de A te va a resultar cero. O sea, lo por X desaparece y se envía de grado cero. Pero eso te va a fundamentar siempre y cuando ya desarrollemos el ejercicio. Ya. El residuo es AX más B. Mi tarea es hallar lógicamente el valor de A y el valor de B. Para eso empezamos a desarrollar acá, mira. Igual hace cero, ¿no? Ese profe, el primer paso es igual a ser. Segundo paso, o sea, es P. ¿X cuánto vale? Menos 2. ¿Y cuál es el tercer paso? El tercer paso es reemplazar en el dividendo. Tengo que P de X. ¿P de X cuánto vale? Pues P de menos 2. Esto, ¿qué va a ser el residuo de X. Pero tengo una conclusión acá, ¿no? La conclusión de que los residuos son los mismos. Si los residuos son los mismos, digo entonces que P de menos 2, ¿qué me va a resultar? Igual, otra vez acuento, a menos 2. A P de menos 2 me dice que es igual a menos 2. Siguiente ejemplo. O la parte de ahí. Aplicamos de nuevo algoritmo. Es igual a cero. Segundo paso, se despeja. ¿El valor de X cuánto vale? Voy a decir rectito, ¿ya? Tercero, reemplazar. Voy a reemplazar en donde? La parte de dividendo. P de X. ¿Pero cuánto vale X? X vale 1, sería P de 1. ¿Esto qué va a ser? El residuo de mi división. Ah, ya. Si dices el residuo de mi división, tú dices, oye, el residuo y residuo. Entonces, ¿cuánto vale P de 1? Digo que P de 1 va a resultar ¿cuánto? Va a resultar el valor de cuánto? Ah, ya, ya. P de 1 nos va a resultar lo que es el valor de 7. Listo. Ahora lo que me está pidiendo es hallar el resto de dividir esta expresión. P de X entre X al cuadrado más X, es más 2. ¿Qué te parece si aplicamos aspa simple, no? Yo creo que sí. X, ¿cuándo por cuándo sería acá? X por X, X al cuadrado. Acá me quedaría 2 por 1, sería más 2. ¿No resulta? Sí, sí nos resulta. Me quedaría así. P de X entre X más 2 por X menos 1. Y nos pregunta, ¿cuál es el residuo de esa división? Nosotros lo hemos colocado en la X. Mi tarea es hallar la X. Y, profe, en acá aplicamos lo que es el conocido algoritmo de la división, ¿no? El algoritmo me decía lo siguiente. Profe, yo sé perfectamente por teoría que el dividendo, me dice que es igual a quién? Al divisor, por el cociente, perete, presión debo sumarle más por residuo. ¿Quién es el dividendo? La parte de arriba al dividendo es P de X. ¿Quién es el divisor? La parte de abajo. X más 2 por X menos 1. X más 2, ¿factor de quién? X menos 1. Por el cociente, que no conocemos, el residuo. ¿El residuo quién va a ser? Ah, mi residuo va a ser el valor de AX más cuánto. El residuo va a ser el valor de AX. Vamos a trabajar eso, sí, chicos. Mira, es lo mismo. Ay, me gustaría repasar. Vamos a borrar esto. Esta parte de aquí nomás la vamos a borrar. Es el pago. Y vamos a cambiar los números nada más, ¿no? La regla del dedo aplicamos. Aplicamos la regla del dedo, ¿no? El primero, ¿quién es? X más 2. Aquí es más 2 y acá va a ser X menos 1. Ahí está. Acá otra vez. Copio lo mismo. X más 2 y acá sería X menos 1. Listo. Vamos a trabajar de forma separada, ¿no? Primero ponete expresión. P de 2. Lo mismo, valor numérico. P de menos 2, ¿a? O sea, ¿cuánto vale tu X? El valor de X me está resultando cuánto. Todo donde yo veo de X, reemplazo el valor de X. Allá. ¿Cómo sería? Sería, bueno, menos 2 más 2. Voy a reemplazar. Menos 2 menos 1. Multiplicado por el cociente. El valor de A, ¿cuánto vale? No conozco, pero X vale. Menos 2 sería menos 2 veces A más el valor de O. Pero, ¿cuánto vale P de menos 2? Menos 2 A. P de menos 2 me dice que es igual a menos 2. Esto va a ser igual. Menos 2 más 2, 0. ¿Sero multiplicado por todo este número cuánto sería? A menos. Se te haría lo que es el valor de 0. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar lo que es menos 2 veces A. ¿Más quién? Más el valor. Ya tenemos eso. Menos 2 es igual a menos 2 A más B. Listo. Venimos a esta parte. P de 1 me dice que es igual a 7. Voy a trabajar con P de 1. ¿Está bien? O sea, la variable X me dice que cuánto vale. La variable X me dice que vale 1. Todo donde yo veo X voy a reemplazar el valor de 1. ¿Ya? Sencillo. Sería entonces 1 más 2. 1 menos 1 por el cociente más 1 por A. Sigue siendo A. ¿Más cuánto? Más B. Pero, profe, 1 menos 1, ¿cuánto es 0? 0 multiplicado por todo este número, ¿cuánto me resulta? 0. Ah, ya, ya. ¿Qué me va a quedar? P de 1. ¿Pero cuánto vale P de 1? P de 1 me dice que es igual a 7. Colocamos aquí. 7 te dice que es igual al valor de qué? De A. Ahí está, chicos. Hemos formado lo mismo, ¿no? Dos sistemas. Mi tarea es hallar el valor de A y de B. Y ya tendríamos el resto que me pide cada vez. Bueno, profe, voy a formar el sistemita. ¿Qué te parece si lo tenemos esto? Pero lo multiplico por menos 1. Sería 2. 2A menos 1. Ahí está. Así es tu operación que es eliminar menos P más 1. 7 más 2, 9. Es igual a cuando A más 2A, 3 veces A. Tercia a tercia. ¿El valor de A cuánto vale? El valor de A me resulta simplemente 4. 3. Ahí está. El valor de A es 3. ¿Puedo reemplazar acá? Sí. A vale 3 hoy. ¿Qué sería entonces? El valor de B, 3 por menos 2, menos 6, me dice que es igual a 4. ¿De cuánto vale? Pasa con signo cambiado más 6. 6 menos 2, ¿qué me quedaría? A sería lo que es el valor de 4. El residuo. El residuo es un trote desolocado. El residuo de esta división le coloca lo que es la expresión de A sobre B. ¿Cuánto vale el valor de A? Ah, el valor de A es 3. Sería 3 veces X. ¿El valor de B cuánto vale? ¿Mi resto cuánto sería? Ah, mi resto sería entonces 3 veces X más el valor de cuánto? De 4. ¿Simplemente es eso? Sí. Simplemente sería esa expresión. Listo, chicos. Pasaremos al problemita número 13. A ver, lo creemos. ¿Qué nos dice el enunciado número 3? A ver, el enunciado 13 me está diciendo lo siguiente. Proporciona el resto de la división. Proporciona el resto de la división y me la da X a la 2017. X menos 3 a la 2017. ¿Entendés? Menos 2 veces X al cuadrado. Más 6 veces X menos cuánto? A esto vamos a dividir. Lo divido lo que es en X al cuadrado. Menos 3 veces X. Y en la parte de acá me dice que voy a sumar el cuánto? Proporciona el resto de esa división. Es un problema que hemos hecho, chicos. Solo date cuenta que está cambiando los exponentes y los numeritos. Nada más, ¿no? A ver, un pasito más aquí. ¿Cómo es multiplicación? ¿Qué te parece si factorizamos las potencias? X por X menos 3. En esta parte de acá elevado a la próxima. Ahí está. Me dice menos, creo que me conviene factorizar en este caso, el signo negativo. Pero casi tomé. Para no perder tiempo. Voy a factorizar menos 2. Que me va a quedar X al cuadrado menos cuánto? Menos 3 veces el valor de X. Y esto del resto cuento? Menos 2. Creo que veas esto. Menos 2 por X al cuadrado menos 2 veces X al cuadrado. Menos por menos, 2. 2 por 3X, 6 veces X. Esto me está diciendo entre el valor de X al cuadrado menos 3 veces X. Y acá voy a sumarle cuánto? Vamos a sumarle lo que es el valor de más. ¿Para qué estamos haciendo eso? Date cuenta que estoy tratando de darle una forma con tal de que yo pueda reemplazar sin estar haciendo mucho trabajo. A ver, ¿cómo, profe? Voy a seguir operándolo. ¿Qué te parece si no multiplicar? X por X sería X elevado al cuadrado menos 3 veces X. Pero me dice que X elevado a cuánto? A la 2017. Listo. Menos 2 veces el valor de quién? X al cuadrado menos 3X. Ajá. Y esta parte de acá voy a restarle menos 11, pero me dice que va a ser dividido entre el X al cuadrado menos 3 veces X. Y me acuento a solo el fin de área. Yo pienso que antes la cuenta. Aplicamos el teorema. Primer paso. El divisor es igual a 12. Segundo paso a despejar. Pero ¿qué me quería despejar? Mira, X elevado a 3X. X al cuadrado a 3X. Justamente X al cuadrado menos 3X. ¿Eso cuánto va a resultar? Menos 8. Y como tercer paso, ¿qué cosa es reemplazar en el dividendo? El dividendo es X al cuadrado menos 3 veces X. Bueno, elevado a 2017 menos 2. ¿Factor de quién? X al cuadrado menos 3 veces X. Esta parte de acá me dice que voy a restar menos 1. ¿Lo conocemos? Ahí está igualito. Ahí está igualito. ¿Cuánto vale menos 1? Ahí está. ¿Menos 1 elevado a cuánto? Menos 1 elevado a 2017. ¿Menos 2 por cuánto? Ah, la parte de acá me dice que es menos 1. ¿Y esto de acá voy a restarle cuánto? Voy a restarle menos 2. ¿Listo? Menos 1 a 2017. Todo número negativo elevado a un exponente impar sigue siendo negativo. Me sigue quedando menos. Acá. A ver. Menos por menos, más. Sería más 2. De acá le restamos. Menos 2. Ah, profe. Entonces, ¿cuál sería mi resto? El resto de dividido. Profe. 1. Menos 1 menos 11 menos 12. Menos 12 más 2. Sería picosa. El resto de depresión sería automáticamente menos 10. Nada más. Sí. Nada más que sería menos 10. Pasaremos al problemita número 14. 14 es sumamente interesante. Ya. El 14, a ver, les doy dos minutos para que ustedes hagan, a ver, agarra tu hojita e intenta. Intenta hacer ese problemita. Ahora, x más 1 a la cuarta, más 2 veces x más 3, elevado al cubo, factor de x menos 1, elevado al cuadrado. Esta parte de acá me dice entre x al cuadrado, más 2 veces x menos cuánto. Nos tiene que calcular el resto. A ver, chicos. Ustedes mismos son. Les doy un par de minutitos para que ustedes intenten resolver ese ejercicio. A ver, rapidito. Intenten, 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 porque si no intentas va a ser difícil. Intenta. Alto, que ese problema está sumamente interesante. Tienes que razonar y tienes que, bueno, ¿no? Fijarte qué podrías realizar ahí. A ver, rápido, chicos. Alto, que fue. A ver, ¿qué podrían hacer ahí? Alto, que, toque, toque. Dos minutos. A ver, ¿qué podrían hacer ahí? Agarra una hojita e intenta. Si no tienes una hojita, si no estás intentando es en vano. Estás sentado calentando simplemente el trasero ahí. Agarra una hojita e intenta. ¿Qué? 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 Rápido. A ver, ¿cuánto resultaría eso? Tenemos x más 1 de la cuarta, más 2 factor de x al cubo, factor de x menos 1 al cuadrado, entre x al cuadrado más 2x menos 2. A ver, voy a estar viendo los mensajes, si probé, alguien ha enviado algo, creo que no. Al toque de chapita. A ver. x más 1 a la cuarta, más 2 factor de x menos 3 al cubo, factor de x menos 1 al cuadrado, entre x al cuadrado más 2x menos 2. Y esto nos pide calcular lo que es el resto de esta expresión. Tú dirás, ¿puedes darle la forma de x más 1? Sí, ¿no? Claro, profe, voy a sumarle más 1 y menos 1, y me va a dar lo que es el binomio. Pero, ¿cómo le das la forma de un x más 3? O sea, vas a hacer otro binomio, porque voy a darle la forma de un x más 3. O sea, ¿cómo vas a darle la forma de un x menos 1? Por ofensión, ¿tengo que hacer otro binomio? No, pero acá tienes que razonar, ¿no? Tienes que razonar. ¿Cómo razonarías ese ejercicio? Ya estamos entrando en problemitas, alguito diferentes. Ya, a ver, mira. Si no tienes ni idea, has intentado, no sabes qué hacer, mira, presta atención. Tengo el x más 1 a la cuarta. ¿Qué te parece si acá hago esto? Mira. Este x más 3, y te va al cubo, presta atención a lo que voy a hacer, el punto es esto, que se voy a pintar. Esto de acá. ¿Qué te parece si lo hacemos así? x más 3, por x más 3, pero esta parte le va a dar 4. Multiplicación de bases iguales, colocamos la misma base. ¿Qué pasa con los exponentes? O suma 2 más 1, sería 3. ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Te estás complicado? No, mira, mira, presta atención. Por x menos 1 al cuadrado. ¿Listo? A esta parte de acá, me está haciendo que voy a dividirlo entre x al cuadrado, más 2 veces x menos cuánto, menos 2. ¿Listo, profe? ¿Para qué has hecho eso? A ver, explícame. Mira. Tenemos el x más 1 a la cuarta. Más 2 veces, mira, voy a seguir de mi suponacita. x más 3. En acá ya tienes que ver. ¿Te recordas que cuando tenían las mismas potencias y se multiplicaban, tú podías factorizar la potencia? ¿Cómo? Mira lo que hago. A la parte interna está el x más 3. Por la otra parte está el x menos 1. Me dice que eso está elevado a la cuanta. ¿Es lo mismo? Claro que sí. ¿Cómo es? Multiplicación tiene potencia, uno tiene exponente, uno tiene exponente, uno por dos sería 2. ¿Uno por dos sería cuánto? Dos. Ahí está. Ya, el fin he intentado que tengan por lo menos las mismas potencias. ¿Para qué? A ver, vamos a ver qué nos va a resultar. x al cuadrado más dos veces x menos cuánto menos 2. Seguimos por la parte de aquí. Este x más 2, ¿puedo desarrollarlo así? X, bueno, este x más 1 lo puedo colocar así, al cuadrado y al cuadrado, si 2 por 2 sería 4. ¿Más dos veces qué? Esta parte de aquí. Tengo el x más 3. Y la parte interna. Ahora quiero que razón es la parte interna. Razón de la parte interna. ¿No aplicaríamos la identidad de Steven? Aplicamos la identidad de Steven. El x por x sería x elevado al cuadrado. 3 menos 1 sería 2 multiplicado por la misma variable. 2 por menos 1, ¿qué me queda? 3. Pero esta parte me dice x elevado a qué cosa? Elevado al cuadrado. Esto voy a dividir ¿entre cuánto? Voy a dividirlo lo que es entre x al cuadrado. Más dos veces x y acá le resto cuánto? Menos 2. Ah, ya, ya, ya. A ver, continuamos aquí. Desarrollo de este x más 1 al cuadrado sería el primer al cuadrado. El doble del primero por el segundo más el segundo pero esta parte me dice que es el segundo al cuadrado. Más dos veces 100 la parte de rojito que es el último 3. Ya lo has visualizado, entonces 100% seguro. Ya has visto ya qué tenemos en cuenta. La parte de acá por ejemplo me está quedando el x al cuadrado. Más dos veces x menos 3. ¿Listo? Claro que te aprecia, me dice que está elevado al cuadrado pero esto voy a dividirlo ¿entre qué? Vamos a dividirlo entre x al cuadrado más dos veces x menos cuánto? Ahora sí. Ya lo visualizaste, profe. ¿Ya lo conocemos ahí? Sí. A simple vista ya lo estaríamos conociendo. Aplicamos el teoreto. Tería un arresto primero. El divisor es igual a cero. Segundo, ¿despejamos quién? Voy a despejar... Bueno, se despeja el término que tú tienes en común. x al cuadrado x al cuadrado más dos x. Eso voy a despejar. x al cuadrado más dos es x. El menos dos pasa con signo cambiado. ¿Y el tercero cuál es? Reemplazar en el dividendo. Vamos a copiar todo. Ahí está. Y ya tenemos esto. ¡Ay, ay, ay! ¿Eso cuánto vale? Viste que vale dos. Vamos a retrasar. Dos más uno. Pero elevado al cuadrado. Más dos por x más tres. ¿Factor de cuánto? x al cuadrado más dos x. Dos menos tres. Esta parte elevada a qué cosa? Elevado al cuadrado. Ahora es cuestión de operar. Dos más uno. Tres al cuadrado, ¿cuánto sería? Tres al cuadrado es nueve. Ven, trae a multiplicar. Sería más dos veces x más seis. ¿No? Aquí está. Multiplicado. Dos menos tres menos uno. Menos uno al cuadrado sería cuánto? Sería uno. ¿El resto de esta división cuánto sería? Dos x más uno por seis sigue siendo dos veces x. Seis por uno, seis. Nueve más seis, ¿cuánto sería? Nueve más seis, ¿me queda el valor de cuánto? De quince. ¿El resto cuánto es? Dos veces x más el valor de cuánto? De quince. ¿Eso sería nuestro resultado? Sí. ¿Qué te pide calcular en este ejercicio? Determine el resto de la siguiente división. Ahí está. La a sería, ¿no? Dos veces x más cuánto? Más quince. Es un problema sumamente interesante, ¿ah? Eso sí, van en los cascuros de pantalla. Y vuelvan a practicarlo, ¿no? Vuelvan a practicarlo porque es un problemita fuera de lo común. Entraremos al problema número quince de una vez. Problemita número quince. A ver, ¿qué nos dice el enunciado número quince? El enunciado número quince me está diciendo, chicos, lo siguiente. Tengo lo que es x al cuadrado más cuatro veces el valor de x más cuánto? Esta parte le va a valorar factor de x más dos, más tres veces factor de x más dos a la quinta, más factor de x más cuánto? Esta expresión vamos a dividirlo entre quince. Voy a dividir lo que es x al cuadrado más cuatro veces x. Yo voy a sumar más cuánto? Así es. El término independiente del resto. ¿Qué? Listo. Nos pide ya el término independiente del resto. Y luego borramos esta parte de acá. Ahora sí, calcular lo que es el término independiente del resto. Ya. A ver, x al cuadrado más cuatro veces x más cuatro. Me dice que este elevado. Factor de x más dos. Venimos acá. Más tres veces. ¿Qué te parece si esto lo coloco así? ¿No? Vamos a estar aquí. Es lo mismo así. Dos por dos, cuatro. Más uno. Más x más uno. Pero esta parte dividida entre cuánto? x al cuadrado más cuatro veces x. Veis más cuatro. Más tres. ¿Vis? Sigo operando. A ver. x al cuadrado más cuatro veces x más cuatro. Elevado al cubo. Multiplicado por x más dos. Más tres veces. Voy a operar la parte interna. Voy a colocarlo así. El primero al cuadrado. Más el doble del primero por el segundo. Más el segundo elevado al cuadrado. Esta parte de acá me dice que está al cuadrado. Por x más dos. Más x más uno. Listo. Y esta parte de acá me está diciendo que se va a dividir entre x al cuadrado. Más cuatro veces x. Y ya tenemos lo que queremos. Y ya. Ahí está. ¿Ya? Aplicamos los pasitos. El primer paso. El divisor es igual a cero. El segundo paso es reemplazar. O despejar. x al cuadrado más cuatro x me dice que es igual a cuánto? A menos dos. Tercer paso, ¿cuál es? Reemplazar en el dividendo. El dividendo es lo que visualizamos en la parte de arriba. A ver. Vamos a hacerlo de forma directa para estar copiando todo esto. Esto de acá, chicos, es esto. O esto. ¿Cuánto vale? Menos tres. Sería menos tres más cuánto? Más cuatro. Elevado cuánto? Al cubo. ¿Por quién? Por x más dos. Más tres veces venimos a la parte de aquí. ¿Cuánto me dice que vale? Menos tres. Le sumamos cuánto? Más cuatro. Elevado al cuadrado. Multiplicado por un x más dos. Más quién? Más x y más uno. Ahí está. Listo. Ahora es cuestión de operar, ¿no? Menos tres más cuatro es uno. Un al cubo es uno. Uno por x más dos. Sigue resultándome el x. Acá. Menos tres más cuatro es uno. Un al cuadrado es uno. Uno por tres. Sigue siendo el valor de tres. Multiplicado por cuánto? Por x más dos. Y más x más uno. Entonces, el resto de esta división va a ser igual a cuánto? Entra a multiplicar tres x. Más x más x sería cinco veces el valor de x. Tres por dos. Seis. Seis. Siete, ocho. Nueve. Sería entonces el resto cinco veces x más el valor de cuánto? Más el valor. Mi resultado. Seis. Pero, ¿qué nos pide calcular el término independiente, no? El término independiente del resto de dividir entre x al cuadrado. Sí. Nueve sería, ¿no? Nueve. Pasamos al problema número dieciséis. Al dividir el polinomio de p de x entre x menos tres x más uno, se obtiene como recibo diez menos dos. Respectivamente, ahí el resto de dividir p de x entre x al cuadrado menos dos x menos tres. Chicos, eso ya hemos hecho. Eso ya hemos hecho. Es un problema similar al problema once y también al problema número doce. ¿No? Eso ya práctícalo tú en tu casa. Pasaremos al problema número diecisiete. Si p de x es un polinomio entero de, bueno, entero en x de tercer grado, ah, ya acá ya está cambiando. Ah, ya acá ya está cambiando. De memoria, es tercer grado. Polinomio. De. Es un polinomio de tercer grado, no? Es un polinomio de tercer grado, entero en x, ¿no? Divisible separadamente, el mismo polinomio p de x. Te dice que es divisible separadamente x más dos, y también te dice que es divisible separadamente entre x más uno. Cuando te dice divisible, sabes perfectamente que el residuo de x es igual a cuánto a cero propia de x. Exacto. Divisible, el residuo de x es igual a cuánto, me dice que es igual a cero. Cuya suma de coeficientes es dieciocho. Dato. Suma de coeficientes me resulta el valor de cuánto, de dieciocho. Término independiente, ah, ya me dice que el término independiente es igual a cuánto? No sé. Hay el coeficiente principal de dicho polinomio. Ah, ya, ya, me pide hallar el coeficiente principal de dicho polinomio. Bueno, el esquema es ese, ¿no? En acá vamos a aplicar el teorema número dos. ¿Qué me decía el teorema número dos que hemos hecho, chicos? Profe, me recuerdo, me decía, si un polinomio p de x es divisible separadamente por los binomios x más a, x más b y x más c, entonces dicho polinomio será divisible entre el producto de esos binomios. Profe, date cuenta que en acá me dice p de x es divisible entre x más dos. P de x, el mismo polinomio p de x es divisible entre x más uno, o sea, que los cero es igual a cero. Acá nace el teorema. El teorema dos me decía, entonces, al mismo polinomio p de x, si yo divido entre el producto de los dos, o sea, entre x más dos por x más uno, ¿qué pasaba acá? Ah, su residuo sigue resultando ¿cuánto? Su residuo sigue resultando lo que es el valor de cero. Eso me decía el teorema, ¿sí? Eso nos decía lo que es el teorema número dos. ¿Está bien, chicos? Ahora, en acá venimos algunas observaciones. Suma de coeficientes me dice que es igual a 18. Tú sabes por polinomios. ¿Cómo puedo calcular lo que es la suma de coeficientes? ¿Y cómo puedo calcular lo que es el término independiente? Eso está justamente en el tema de valor numérico. Para que yo haya la suma de coeficientes, yo me recuerdo suma de coeficientes profe de la p de 1. ¿Y esto tiene que resultar cuánto? 18. ¿Sabe independiente? Aunque sea otro cuadrocito. ¿Sabe independiente? Porque no me acuerdo. ¿Eso me dice que cuánto vale? Eso yo le voy a saber por teoría. ¿Está bien? Listo. Ahora acá. ¿Qué te parece si aplicamos el algoritmo de la división? Aplicando algoritmo. ¿Qué me decía el algoritmo? Me decía que el dividendo es igual al divisor por el cociente más quién? Me decía más el recibo. ¿Ya? Cuidado. El recibo. ¿Quién es el dividendo? La parte de arriba, p de x. ¿Quién es el divisor? La parte de abajo. 2. O x más 1. Por el cociente. Voy a colocar el residuo. El residuo me dice que es igual a cuánto? A cero. Porque es divisible. Ya no colocamos el residuo porque es igual a cuánto? A cero. En acá tienes que razonar. Profe, no sé cuánto vale q. No sabemos cuánto vale q. Vienes a la parte inicial. Te dice que p de x. Este polinomio p de x. Es un polinomio de tercer grado. Ah, dato fundamental. Si no me dices este dato, entonces estaríamos algo con peor. Es un polinomio de tercer grado. ¿Qué quiere decir eso? Ah, mira, mira. Cuando me dice que es un polinomio de tercer grado, o sea, tiene que ser x al cubo. A ver, vamos a operarlo. x por x, x al cuadrado. Hasta ahorita solo es de segundo grado. Quiero que sea de tercer grado. Tú dices, entonces, dices, ¿verdad? Entonces voy a trabajar con mi cociente. x más 2. x más 1. Por ejemplo, acá x por x es x al cuadrado. Le falta un x. Voy a colocar en ax más b. Esto ya acaba sin coser. ax más b. Mira, x por x por x. x al cubo es de tercer grado. Estamos haciendo cumplir lo que me está diciendo el ejercicio. Mi único problema es esto, ¿no? Tenemos que calcular eso. Para eso me da datos. p de 1 igual a 18. Vamos a trabajar primero con eso. p de 1. Valor numérico. El valor de x, ¿cuánto vale? Sería, a ver, hacer paso a eso. Más 2. Más 1. El valor de a y el valor de 1. ¿Pero cuánto vale p de 1? P de 1 me dice que vale 18. Colocamos acá 18. 18 es igual a 1 más 2, 3. 1 más 1, 2. Sería porque 2 por 3 me queda ¿cuánto? El valor de 6. Factor de ¿cuánto? El valor de 6 de a más b. ¿Está bien? Evitamos sexta, sexta. ¿Secta cuánto sería? 6 por 3. Terce. Me quedaría el valor de ¿cuánto? A más b. Tenemos un dato. 3 es igual al valor de a más b. Vuelvo a traer mi su polinomio. Tengo que p de x y me dice que es igual a ¿cuánto? Es igual a x más 2. Factor de ¿cuánto? x más 1. Multiplicado por a x más b. Ahí está. Multiplicado por a x más b. Ahora voy a trabajar. Ya vamos a trabajar con eso. Ahora voy a trabajar con p de 0. Trabajamos con p de 0. p de 0. ¿x cuánto vale? 0. Si x vale 0, todo lo que yo veo x voy a reemplazar el valor de 0. Sería 0 más 2. 0 más 1. 0 por a, 0. 0 más b. Me queda simplemente el valor de b. ¿Pero cuánto vale p de 0? Menos 8. Colocamos aquí. Esto es menos 8. Va a ser igual. 0 más 2, 2. 0 más 1. 1 por 2, 2 por b. 2b es el valor de b. ¿Qué me queda? El valor de b me resultaría ¿cuánto? El valor de b me estaría resultando menos 4. Tenemos lo que es a y tenemos lo que es b. ¿Qué voy a hacer? Hacer un sistemita, ¿no? Voy a borrar esa parte. Y traemos, el dato que tengo es este. 3 es igual al valor de a más b. El otro dato que tengo es el siguiente. Me dice que el valor de b es igual a cuánto? Y reemplazamos. Esto de acá vale menos 4. ¿Cuánto me quedaría el valor de a? El valor de a me dice que va a ser igual a menos 4. ¿Cuánto pasa por más 4? 4 más 3, ¿qué sería? 4 más 3 sería el valor de cuánto? 1 de 7. Ahí está. Tengo el valor de a y tengo el valor de b. Ahora, ¿qué voy a hacer? Reemplazar en el polinomio original. Vamos a reemplazar en esto. Entonces, yo digo, tengo el polinomio p de x que me decía que es igual a x2 por x más 1, multiplicado ¿por qué? Por el ax. Pero tengo el valor de a. Ahí está. Entonces, p de x me dice que es igual. Vamos a operar ya esta parte. Vamos a estar volviendo a copiar por esto. Identidad de estilo. x al cuadrado más 3 veces x más cuánto? Más 2. Factor de a. ¿A cuánto vale? 7x. b. ¿B cuánto vale? Menos 4. Ahí está. Ahora es multiplicar esta parte de b. Distributiva. x al cuadrado por 7x, 7 veces x elevado. x al cuadrado por menos 4, menos 4 veces x elevado. ¿Qué pasa? Pasa esto aquí. 7 por 3 sería 21x por x, x al cuadrado. Menos 4 por 3 sería menos 12 veces multiplicado por la misma. Ahora esta parte de acá. 2 por 7, 14 veces x. 2 por menos 4, ¿me resultaría cuánto? Menos 4. Profe, trabajando términos semejantes, el polinomio sería este. 7x al cubo, menos 4x, más 21x, ¿cuánto sería? Profe, sería creo 17 veces el valor de x. Más 4. Profe, en acá, ¿cuánto sería la operación de esta expresión? Sería más 12 veces x, acá el resto más cuánto, más 8. Pero lo que me pide es ese. Ahí está tu polinomio de tercer grado. Tercer grado, no te cuento, mira que es de tercer grado. Lo que me está pidiendo el problemita es, allá hay el coeficiente principal de ese polinomio. ¿Qué es el coeficiente principal? El coeficiente principal es el número que está pegado al variable y que tiene mayor grado exponente, mayor que es x. ¿El coeficiente cuál sería? 7. La respuesta entonces en este caso sería simplemente 7. ¿Así de sencillo? Sí chicos, es así de sencillo. A ver si has entendido un poquito por lo menos este ejercicio. El problema 18, mira, es un examen de admisión. ¿Han preguntado? Sí, han preguntado. Solo han cambiado los datos, un polinomio de x de tercer grado es divisible separadamente entre x más 4 y x menos 3. Además, la suma de sus coeficientes es menos 20 y su término independiente es 24. El coeficiente del término de mayor grado par del polinomio. Ah, acá me pide otra cosita. El coeficiente del mayor grado par del polinomio. Solo ha cambiado nomás lo que nos está pidiendo. Y claro, los números, ¿no? Ya, eso tú tienes que realizarlo, ¿no? Sabes cuál es el procedimiento, aplicas el procedimiento. Llegas aquí, te pide, bueno, el coeficiente de mayor grado par. En este caso, par sería de x al cuadrado, el coeficiente. Esto sería tu respuesta, ¿no? Bueno, en el problema que está pidiendo. Continuaremos. Pasaremos lo que es al problema número 19. ¿Qué nos dice el enunciado número 19? A ver, el problema número 19 me está diciendo lo siguiente. Ya termina el resto. x menos 1 al cuadrado más x menos 2 al cubo. x más cuánto más 5. ¿Esto entre quién? x menos 1 por x menos 2. Listo, chicos. Nos pide ya el resto de esa expresión. ¿Qué podríamos realizar ahí? x menos 1 al cuadrado más x menos 2 al cubo más x más 5. Bueno, entarde, presiono x menos 1 por x menos 2. Nos pide calcular el resto. ¿Qué podríamos realizar ahí? Ahí está. A ver. x menos 1 al cuadrado más x menos 2 al cubo más x más 5 entre x menos 1. Factor de x. Nos pide calcular el resto. A ver, mira, para esto vamos a aplicar lo que es el algoritmo de la división. ¿Cómo es esto? Al polinomio de acá le voy a colocar p de x. ¿Está bien? Se pide calcular su resto. Profe, ¿qué te parece? ¿Te recuerdas si por ejemplo tengo lo que es 2a más b digamos entre x y? Tú puedes separar así. 2a más b entre x más 2a más b entre cuánto? Entre y. ¿Son cosas iguales? Claro, estas de acá van a ser cosas iguales. Estoy separándolas simplemente porque se va a multiplicar o mejor así, ¿no? Entre 1. Ahí está. ¿Ya? ¿Van a ser cosas iguales? Sí, van a ser cosas iguales. ¿Y para qué me está diciendo eso? Es como si ibas a separarlo de estos. Esto voy a separarlo con esto. Esto voy a separarlo con esto. O si no, si se están multiplicándose, mejor aquí. Voy a igualar a 0. Voy a igualar a 0. ¿El valor de x cuándo sería? ¿El valor de x acá sería? ¿El valor de x cuándo sería? ¿El valor de x sería cuánto? Pues ya se voy a repasar. Para p de 1, luego para p de 2. A ver, tenemos tu polinomio. El polinomio de p de x me dice que es igual a x menos 1 elevado al cuadrado más x menos 2 al cubo más x elevado a 5. ¿Te recuerdas, chicos? Estoy aplicando el teorema de R. Esta parte del denominador es igual a 0. Primero con esto estamos igualando a 0, x vale a 1. Y ese x voy a reemplazar acá. Colocamos el valor de x que me dice que vale cuánto. ¿Ya? ¿Qué me estaría quedando? 1 menos 1 lo colocamos aquí al cuadrado. 1 menos 2 al cubo y acá 1, 5. ¿Cuánto sería p de 1? 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1, menos 1 al cubo, menos 1. Con más 1 se va. ¿P de 1 cuánto vale? ¿P de 1 es igual a cuánto? Ya tenemos lo que es p de 1. A profe, p de 1 es igual a 5. Ahora vuelvo a copiar el mismo polinomio. x menos 1 al cuadrado más x menos 2 al cubo más x y más 5. Ahora con lo que voy a trabajar es con esto. Empezar lo hacemos de otro polo. 0. ¿El valor de x cuánto valdría? ¿El valor de x ahora vale? 2. Para p de 2. Porque x, en este caso, vale 2. ¿Sería cuánto? 2 menos 1 al cuadrado, 2 menos 2 al cubo, más 2 y más 5. Me quedaría que p de 2 es igual a... 2 menos 1 es igual a 1 al cuadrado, me queda el valor de 1. 0 más 2 más 5. ¿Cuánto sería de forma directa? A ver, profe. 7, 8. ¿P de 2 cuánto me queda? P de 2 me quedaría lo que es el valor de 8. ¿Está bien hasta ahí? Listo. Ahora me pide calcular, profe, lo que es mi resto. El agrónimo es esto, pues. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Está bien? Profe, dividendo la parte de arriba, ¿qué le hemos colocado? P de x. Divisor, la parte de abajo, que es x menos 1 por x menos 2. El cociente no conocemos. El residuo te pide calcular. Si el divisor, mira, x por x es x al cuadrado, de segundo grado, tu resto tiene que ser, ¿de qué? ¿De primer? Estoy colocando lo que es x más 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Trabajar de forma separada. Con esto, vamos. Primero trabajamos con P de 1. Sería 1 menos 1. 1 menos 2 por el cociente, más 1 por a, a, más b. Ahora quiero que veas acá. 1 menos 1 me queda 0. Desaparece todo esto. ¿Qué me quedaría? P de 1. ¿Pero cuánto vale P de 1? 5. 5 es igual al valor de qué? De a más. Mira, ya hemos formado un sistemita, ¿no? Como problemas anteriores. Listo, ya tengo uno. A ver, vuelvo a copiar mi soporino. P de x te dice que es igual a x menos 1, por x menos 2, por el cociente, más el residuo que hemos colocado en x. Ahí está. Voy a trabajar con P de 2. x ahora vale 2. Todo donde yo veo x voy a reemplazar el valor de 2. 2 menos 2 por el cociente, más 2 veces a, más b. ¿Pero qué? ¿Cuánto vale? 8 te dice que es igual. 2 menos 2, 0. 0 multiplicado por cualquier número, toda esta parte de nuevo desaparece. ¿Qué me quedaría? 8 es igual a 2 veces a, más el valor de cuánto. 2 veces a, más el valor. Voy a empezar a formar un sistemita, ya, para tratar de eliminar. Tengo que 5 es igual a más b. ¿Qué te parece si lo tenemos con signo cambiado? No va a cambiar. Por menos 1. Sería, profe, menos 8 igual a cuánto? A menos 2 veces a, menos el valor de b. Listo. Sumamos. El punto es que se elimine una de esas cantidades. A menos 2a sería menos a. ¿Es igual a cuánto? Menos 5 menos 8, menos con menos 0. ¿El valor de a cuánto vale? A. El valor de a está resultando que posee 3. Si a te resulta 3, reemplazas acá. 3. ¿Qué me quedaría? Entonces me quedaría que el valor de b es igual a cuánto? 3 por 2, 6. Pasa a restar. ¿Qué me queda? El valor de b es 2. Nos pide calcular su resto. Al resto le hemos colocado a x más b. Profe, al resto de x le he colocado lo que es el valor de a, a x más b. Yo tengo el valor de a, ¿cuánto vale? 3. Sería 3 veces x. Tengo el valor de b, ¿cuánto vale? 2. ¿Y el resto cuánto es? 3 veces x, más cuánto, más 2. ¿Se ven, chicos? ¿Sencillo? Sí. Sencillo. Ese sería nuestro resultado. En el programa número 20, date cuenta que es lo mismo. solo quien acá lo está alargando, ¿no? Lo alarga, lo alarga, pero date cuenta que se va a reducir. Se reduce, en este caso, las potencias casi no tienen nada que ver. Lo colocan para que te asuste. Ya tú practica ese ejercicio. Pasaremos al problema número 21. 21, llegamos hasta 22. Ya lo demás, ustedes lo terminan, ¿no? Vamos a ir acá. Siguiente clase, chicos. Cuando lo posee, entramos a lo que es el tema de facto. Es así, ¿no? 21. Allá el residuo pide como respuesta R de 0. X menos 1 a la 20. Factor de X al cuadrado más X menos 3. Por esta parte, dividido entre cuánto? X menos 1 a la 19. Multiplicado por X menos cuánto? Menos 2. Te pide, bueno, con R de 0, ¿no? ¿Cuál sería el valor numérico de tu resto si lo creamos con R de cuánto? De 0. Listo. Con R de 0 nos pide calcular cuál sería nuestro resultado. A ver, ¿qué podríamos realizar ahí? X menos 1 a la 20. Factor de X al cuadrado más X más 3. Factor de X al cuadrado más X más 3. Y es un factor de X más 3. Vamos a aplicar el teorema número 1. Porque tenemos términos iguales. Cuando tengo términos iguales voy a aplicar el teorema número 1. ¿Qué me decía el teorema número 1? Si al dividendo y al divisor le multiplico o le divido una cantidad no nula, a su resultado debo hacer lo contrario. O sea, si al comienzo yo he multiplicado a su resultado debo dividir dicha cantidad. O viceversa, si al comienzo yo he dividido, profe, a su resultado debo de multiplicar dicha cantidad que dividí. Tengo X menos 1 a la 20 factor de X al cuadrado más X más 3 entre X menos 1 a la 19 factor de X menos cuánto? Menos 2. Date cuenta que son términos iguales. Ah, ya, ya. Si son términos iguales ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. Como tengo términos iguales voy a dividir el término en común que tengo pero que tenga menor exponente. Entre el término común que tenga menor exponente. El término común es X menos 1 a la 20. El menor exponente ¿cuánto es X menos 1 a la 20? Si a la parte del dividendo dividido entre X menos sobre la 19 a la parte del divisor también llegó a ser lo mismo. Voy a dividirlo entre el término común que tenemos al final de X menos 1 a la 19. ¿Con qué fin hacemos eso para eliminarlo? Acá me quedé así. ¿Qué me quedaría? Me quedaría lo que es X menos 1 factor de ¿cuánto? X al cuadrado más X más 3. ¿Entre presión entre cuánto? Solo me quedaría lo que es X más cuánto entre 3. Ahora sí podemos aplicar el teorema del resto. Primer paso. El divisor es igual a 0. Segundo paso es despejar. Si menos pasa con más el valor de X sería cuánto? Tercer paso ¿cuál es? Reemplazar en el dividendo. ¿Ya? El dividendo es X menos 1 factor de ¿cuánto? X al cuadrado más X más 3. El X vale 2. Todo el mundo yo veo X voy a repasar el valor de 2. Sería 2 menos cuánto es 2. Factor de ¿quién? 2 por esta parte del cuadrado más 2 de la parte de acá vamos a sumarle ¿cuánto? Más 3. 2 menos 1 1. Profe, ¿qué sería la parte de aquí? 2 al cuadrado 4. 4 más 2 6 6 más 3 ¿cuánto sería? 9, ¿no? El residuo de esta división va a ser igual ¿a cuánto? ¿Es mi respuesta? No. Si te dice si a la parte final yo he dividido entre X menos 1 a la 19 a la parte bueno, si a la parte inicial he dividido entre X menos 1 a la 19 a la parte final debo hacerlo contrario voy a multiplicar aquí la expresión que he dividido X menos 1 a la cuánto a la 19 ¿está bien? Listo. Profe, no voy a entrar a multiplicar X con la 19 es mucho que pide para R de 0 aplicamos valor numérico y pide para R de 0 ¿X cuánto vale? 0 9 0 menos 1 a la 19 ¿cuánto sería R de 0? R de 0 me resultaría 0 menos 1 menos 1 menos 1 a 19 sigue siendo menos 1 menos 1 por 9 ¿me queda qué cosa? El valor de menos mi resultado sería simplemente esa expresión ¿ya? Listo chicos nos quedamos ahí su tarea de ustedes ya es realizar los demás ejercicios ¿no? Ya ustedes tienen que practicar por ejemplo del exmuelo un examen de admisión del programa 22 también ¿no? lo hemos realizado ¿sí? lo hemos hecho solo tienes que aplicar lo que son teorías ¿ya chicos? entonces nos quedamos ahí siguiente clase entramos a lo que es el tema de factoriza gracias profe gracias gracias